Nos encontramos en la redacción de Béisbol Play para analizar en caliente los resultados de la Convención Anual de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional que culminó este viernes. Estamos acá, Andrew Sánchez, José Padrón y quien les habla, Carlos Balmore Rodríguez. Y quería preguntarles a ustedes, ¿qué sienten que fue lo más noticioso de lo que se decidió en ese cónclave en Margarita? ¿Tú qué piensas, Andrew? Importados. Importados es lo más noticioso en la lluvia de cambios que hubo en Margarita, pero que te bajen la cuota de 9 a 7, Importados ya te dice algo, ¿no? ¿Cómo va a ser ese torneo? Según el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Juan José Ávila, en una conversación que tuvo con el equipo de Béisbol Play, el cambio responde a incentivar un poco más el talento venezolano. No sé qué piensan ustedes, si están de acuerdo con ese argumento que esgrime el presidente. Definitivamente, perdón Carlos, definitivamente la cantidad de novatos que van a venir de la Liga Paralela a la LVP, que van a debutar en la LVP, va a ser mayor a años anteriores, con la cantidad de importados que se van a ausentar por la nueva restricción que tiene la Liga para la próxima temporada 2018-2019. Yo creo que esa es la explicación políticamente correcta, pero no sé si sea en verdad la real, tomando en cuenta la coyuntura económica del país y las dificultades que ha habido para la obtención de divisas, pareciera ir más en esa dirección, aunque por supuesto, digamos, no es lo más diplomático decirlo con todas sus letras. Y la Liga siempre ha tratado de ser sumamente diplomática para no pisar callos que puedan volverse en su contra. Hay también en nuevos horarios, Andrew se va a jugar más temprano en la LVP, eso será bueno para el fanático, es decir, saber que tiene que salir más temprano de su trabajo, aunque también se va a ir más temprano para su casa. Bueno, las reacciones por Twitter y por todas las redes sociales son bastante favorables para la Liga. Ok. Las personas, bueno, quieren llegar al estadio temprano, quieren salir temprano también, bueno, quieren utilizar los medios de transporte normales que hay en la ciudad capital, por lo menos en Caracas, leones y tiburones van a jugar todos sus juegos, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Entonces, eso va a favorecer, no es que todo el mundo agarre el metro saliendo del estadio universitario, pero sí va a haber un poco más de tráfico, un poco más de gente en la calle y eso, en esta coyuntura social que atraviesa el país, siempre es bueno tener un poco de compañía de extraños en la calle. Ponte los pies de un fanático. A eso iba, y hay algo importante porque las veces que estuve en el estadio este año, vi que en los dos primeros innings el estadio no estaba tan lleno, sino que la gente empezaba a llegar a partir del segundo, tercer inning, a partir de esos innings era que el estadio se veía con una mayor cantidad de fanáticos. Me preocupa eso porque si se va a empezar a jugar a las 6 de la tarde, no sé qué tanto vayan a retirarse más temprano de su trabajo para llegar al estadio. Por lo tanto, si en esta temporada se empezaba a llenar el estadio después del segundo, tercer inning, es probable que este año los primeros 3, 4 innings, el estadio, o los estadios del estadio de Caracas vaya a estar más vacío en los primeros innings. Tenemos jornada inaugural, Andrew. Coméntanos cuál va a ser y qué opinión te genera y qué impresiones te genera. 12 de octubre, 12 de octubre, días feriados. En los días feriados no se va a jugar a las... Y viernes. Y viernes, en la noche. Sino que el juego inaugural será en Puerto La Cruz, con el choque entre Caribe de Anzuategui y verso las Águilas del Sol. Ese es el gran juego, ¿no? El juego que exhibe al campeón por primera vez en la temporada. Aquí en Caracas, Tiburones del Aguayri y Leones del Caracas se medirán a la 1 de la tarde. En Valencia, Tigres contra Navegantes del Magallanes a las 5 pm. Y en Barquisimeto, en donde va a ser la serie del Caribe, ya vamos a hablar de eso. A los cardenales del ARA van a recibir a los bravos de Margarita a las 4 de la tarde. ¿Seguro, seguro, Barquisimeto? Bueno, al parecer sí, según las voces de la Liga. Bien, entonces esto ha sido el análisis de Béisbol Play sobre la noticia más importante de este viernes, el cierre de la Convención Anual de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Saludos a todos, amigos fanáticos.